hay batallas pelotudas y después está esto la batalla de legion en el penúltimo episodio de los anillos de poder temporada 2 y no solamente es una batalla estúpida sino que todo lo que sucede paso por paso es increíblemente fácil todo se va resolviendo fácil para un lado o para el otro no pareciera haber obstáculos demasiado grandes o dificultosos espero que hoy no me lleve a ponerme en pedo en el vídeo porque sería un montón cuatro hojas hoy casi cada escena tenía algo para comentar así que en el vídeo de hoy durante todo el vídeo vamos a hacer un análisis lo más exhaustivo posible de la peor batalla de la televisión hablo de batalla de fantasía pero creo que en general igual hay muchos detalles que no tienen sentido muchas conveniencias que tampoco deberían estar en este tipo de relatos y lo bueno de todo por lo menos es que fue una sola trama si hay algo de los enanos pero no nos vamos a detener demasiado en esa parte va a ser casi exclusivamente de los elfos contra los orcos sauron en el medio y un montón de estupideces empezamos donde lo dejó el episodio anterior con sauron manipulando a kellebrimborg para que cree los nueve anillos para los hombres mientras tanto los orcos de adar están atacando a eregion porque ellos quieren a sauron sauron manipuló a adar para que vaya a atacar eregion como no sabemos porque todavía no nos enteramos cómo es que adar descubrió que halbrand era sauron cuando lo descubrió y por qué lo dejó oír tenemos a galadriel siendo prisionera de adar tenemos a arondir ya vamos a llegar a eso para empezar está la batalla los orcos están de un lado del río los elfos están vamos a llamar defendiendo la ciudad del otro lado del río y los orcos no pueden pasar aunque hay un puente ahí está el puente lo ven por qué no van por el puente hacia la entrada porque hay una puerta al castillo en algún lado pero nunca la atacan no 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 lo que van a decidir hacer los orcos en vez de hacer eso o bueno o buscar un vado para cruzar y atacar desde arriba que tiene una posición elevada buenísima de eregion no no lo que van a hacer es tirar un montón de proyectiles contra la ciudad durante toda la noche y parte del día para causar caos asumo y cuando ya no saben más que hacer las catapultas las apuntan contra una pared de montaña de roca que está al lado del río en una parte más angosta del río y con eso forman una represa que fácil que fácil que es hacer una represa solamente tenés que estirar una montaña abajo asumamos que esto es así se forma la represa con las rocas esas y el río que viene con corriente se detiene y listo y no pasa más porque va a quedar toda esa parte del río va a quedar lodo ya sin agua ya sé que esto es fantasía pero hay algo que se llama el verosímil para todos los nuevos que no vienen viendo mis vídeos de hace ya muchos meses o un año el verosímil es las reglas de la realidad de la propia ficción en este caso la tierra media en la tierra media el agua funciona como el agua en nuestro mundo si las leyes de la física funcionan más o menos parecidas que las nuestras en general si así que cuando vos haces una represa es para detener un río el curso un río y del otro lado la represa se forma un lago porque toda esa agua se empieza a estancar y acá va a tener que haber un problema o la represa lo suficientemente alta como para contener toda el agua del otro lado y del otro lado tiene que haber suficiente margen y estructura como para que el agua no se vaya y después vos controlas cuántos pasa de agua porque en la represa vos tenés que dejar pasar el agua en este caso para generar electricidad si es una represa hidroeléctrica porque si vos no dejas pasar el agua de la represa se junta más agua más agua más agua hasta que la desborda porque el agua tiene que seguir es una corriente un río esta represa que hacen con rocas los orcos no es tan alta y aparte una represa hecha de rocas caídas no va a parar el agua en si va a detenerla a lo mucho pero se va a filtrar entre las rocas porque no es algo súper sólido es como la represa de los castores que hacen de madera detienen el agua se pero sigue pasando no es como que se corta el chorro de agua acá cerraron el grifo el agua nunca más vuelve a aparecer bueno arondir llega de toque a eregion porque en esta serie las distancias no existen y las velocidades tampoco así que los personajes en esta serie a conveniencia el guión van a desaparecer de un lugar y aparecer en el otro si son necesarios ahora si no son necesarios en ese lugar van a tardar mil años en llegar o nunca van a llegar y este no es el único ejemplo en este capítulo de personajes que aparecen de la nada porque por ejemplo tenemos que el rond que tardó no sé semanas en moverse desde lindon hasta eregion y nunca llegar a eregion con galadriel y los demás en este caso él vuelve a lindon y ahora vuelve a eregion pero no solamente llega hasta eregion con un ejército sino que se va hasta cazadum tiene tiempo de entrar a cazadum charlar con durin y después volver a irse a eregion cuál es la lógica cuál es la coherencia para explicar por qué el rond y galadriel nunca llegaron a eregion antes o sea dejémonos de joder antes de seguir con todo este desastre si les gusta lo que estoy diciendo denle un me gusta al vídeo por favor y suscríbanse al canal si les gusta el resto del contenido se los agradezco un montón voy a ir en orden cronológico el capítulo ya no voy a saltar de una cosa a la otra porque voy a ir en el orden que lo escribí acá mientras tanto tenemos que en las murallas sauron como que toma la posta de la defensa de la ciudad mientras manipula a Celebrimbor y hay un elfo que dice disparen flechas y ya están disparando flechas o sea no digas fuego o sea fire o lo que sea si ya lo están haciendo quiere decir que la orden ya la diste a todo esto hay creo que 10 o 15 elfos en toda la muralla de legion qué pasa o sea no pudieron comprar el software que usó peter jackson hace 25 años para multiplicar los ejércitos hace falta que todos sean actores está todo bien me encanta pero si no tenés el presupuesto y amazon no tiene pero si no tenés el presupuesto para llenarme la muralla de soldados entonces multiplicarlos con cgi pero mostrame como que hay gente porque pareciera que la defensa de la ciudad son tres boludos y los orcos tampoco parecen demasiado numerosos en un momento también están todos mirando hacia abajo y nadie se mueve nadie está disparando es como que los actores no recibieron dirección del director del capítulo para decirles bueno se supone que está la batalla ahora así que muévanse y son en dos lugares distintos la muralla este bueno mire dania está viendo de un lado para el otro ahora vamos a ir con ella tengo que admitir que la actuación de Celebrimbor me gustó en este capítulo creo que está bastante bien el actor así que voy a darle un pulgar arriba alguna cosa buena hay que decir de vez en cuando pero la serie es mala 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 pero bueno el actor de Celebrimbor esta vez se puso después vemos que los elfos siguen corriendo por la plaza de un lado a otro es como que estuvieron toda la noche todos corriendo y corriendo eso es caos aparentemente porque no se pudieron organizar en todo ese periplo para poner a las mujeres a los niños a salvo los orcos están intentando atravesar la muralla por su parte más angosta según nos dice Celebrimbor y acá la pregunta es porque todo este asedio a Eregion tiene muchas similitudes con el del abismo de Helm en las dos torres hay muchas escenas e imágenes visuales que nos hacen acordar a eso en este caso la parte débil de la muralla está claramente inspirada por el Uruk-hai que va con el fueguito tipo antorcha olímpica y destruye todo con un montón de pólvora bueno en este caso no pueden hacer lo mismo así que vienen con una maquinita de mierda que ni siquiera está protegida para las flechas o rocas o lo que sea que le vayan a tirar agua hirviendo yo que sé pónganse creativos bueno no la tienen muy protegida así que podrían haber matado a todos esos orcos cuando quisieran y lo que hace esta máquina es clavan un gancho en la pared y tiran con una cadena el gancho cadena tiran y van rompiendo la muralla porque la muralla tendría una parte más débil si no es necesario que la tenga vamos a hacer la muralla toda idéntica en el abismo de Helm bueno ahí pasa el agua entonces necesitas una parte donde se meta un arroyo o un río o lo que sea tiene sentido hay una parte débil ok acá no decidieron que ese punto en particular era la parte más débil cómo es que los orcos sabían que esa era la parte más angosta de la muralla no lo sé a dar igual ve el guión a dar sabe todo lo que necesita saber después hay un enfrentamiento entre Celebrimbor y Sauron en la muralla Celebrimbor ya sabe que Sauron lo está manipulando y que es Sauron y Mirdania y los otros no le creen porque se dejan seducir por Sauron ahí Sauron hace una triquiñuela telequinética y obliga a Celebrimbor a tirar a Mirdania de la muralla Mirdania cae todavía viva porque debajo del lodo y los orcos la matan pero todos los elfos que están arriba la muralla mirando el asesinato no hacen nada ninguno agarra una flecha un arco como para intentar ayudarla nada nada son los elfos más inútiles que vi en mucho tiempo bueno y mientras esto pasa Sauron va a forzar a Celebrimbor a terminar los nueve anillos no sé por qué estos tardan tanto cuando los otros se hicieron rapidísimo pero bueno en fin lo tiene que forzar a Celebrimbor para que termine los anillos a cambio de que él salve la ciudad Sauron en eso llega Elrond Elrond no llega solo llega con una caballería desde Lindon con Gil-galad pero no habían mandado el ejército a Mordor quién está yendo con ese ejército o este es todo el ejército de Lindon porque son bastante pocos ahora bien una caballería que viene al último minuto a ayudar me hace acordar mucho a los rohirrim es un recurso que utilizó Peter Jackson en las dos torres que está bien porque es lo que hace Tolkien si bien bueno hay un par de cambios no importa Gandalf llega al amanecer del tercer día mira al este bla 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 y llegan los rohirrim salvan a todo el mundo después lo vuelve a hacer en Minas Tirith en parte dos veces lo hace con los rohirrim de Theoden pero bueno está bien esos tenían que venir y después los fantasmas cuando vos vas a hacer eso tenés que presentarme la preparación de ese ejército que viene anticipamelo no puede ser que caigan de la nada formar un ejército enorme todos preparados con caballos y llegaron desde Lindon a Eregion justo a tiempo justo a tiempo porque les recuerdo que Adar llegó a Eregion al mismo tiempo que Elrond llegó a Eregion la primera vez antes de que Elrond tuviera que volver corriendo a los tiempos no me dan una forma chota de hacer esto es en Game of Thrones creo que es la temporada 6 en la batalla los bastardos que llegan los caballeros del valle a ayudar y vienen de la nada liderados por Littlefinger bueno eso es otra forma de hacerlo como que y no está en el libro obviamente porque todo eso es inventado en Game of Thrones así que es igual de tonto después la caballería élfica va a avanzar contra el ejército orco y están avanzando por la llanura con el pasto mejor cortado de toda la tierra media parece una cancha de fútbol y hay un plano cuando se detienen que es la luz y la oscuridad pero está tan puesto en la cara que parece un filtro de instagram puesto de un lado y del otro como para separarlos para que hay un director de fotografía no se detienen porque Adar les muestra que tiene a Galadriel presa y en este caso Elrond si usa su mirada élfica para ver bien que Galadriel tiene un pincho acá en el cuello así que detiene el ejército no soy un experto en caballos tomé clases de equitación tengo familia con caballos bueno no importa sé algo de caballos he montado caballos y les puedo asegurar que si está galopando especialmente cargando contra un ejército dudo mucho que vos puedas frenar todo el ejército a la vez antes de llegar contra los orcos no es muy difícil porque Elrond puede frenar su caballo pero todos los otros no solamente los que están atrás sino todos los demás no van a ver que el tipo frenó y van a seguir y si se frenan los de adelante y no los de atrás sin una orden clara se van a poner todos un palo contra los de adelante va a ser una masacre hubiera sido más lindo si hacían una vuelta o sea que yo pensé que Elrond iba a girar e iba a mover toda la caballería en una vuelta antes de volver a frenar como indicando que había que frenar no importa son cuestiones cómo mejorar esta serie de mierda todo esto lo que hizo es detener la batalla parece porque Elrond ahora va a conferenciar con Adar y está Gilgalad porque no va Gilgalad a conferenciar con Adar porque Elrond no se supone que el otro es el High King el alto rey élfico él debería estar ahí pero bueno nada se tiene la batalla es una batalla que a todo esto viene con el ritmo súper cortado porque como que está y no está y para y no para pero nunca para en momentos lógicos en la batalla del abismo de Helm por ejemplo tenemos grandes secuencias de batallas específicas y después corta otras escenas como por ejemplo los Ents para después retomar en la batalla pero no en el mismo momento donde la dejamos sino que va eligiendo otros escenarios y geografías distintas del abismo de Helm para que nosotros veamos cómo va avanzando el tiempo también acá cortan donde se les da la gana no sabemos bien quién está ganando dónde están peleando exactamente el agua nunca volvió están avanzando y a la vez no dónde están exactamente la caballería élfica no sabemos dónde se fueron a esperar porque no siguen peleando bueno en fin están conferenciando a dar y elrond y a dar les dice que está dispuesto a entregar a galadriel a cambio el anillo de ella elrond se niega y ahí hace algo interesante él se saca un broche y lo agarra con la mano ese broche lo que primero que pensé es tiene el anillo ahí porque le tiene que dar el anillo a galadriel para que salga si no la van a matar a dar no ve sospechoso que haga esto y elrond pide unas últimas palabras con galadriel el orco que está agarrando a galadriel le dice a dar sí sí no pasa nada elrond no tiene armas le tira el orco como si él tuviera un poder de decisión son orcos muy extraños con el lenguaje que utilizan entonces elrond se acerca a galadriel van a hablar sigo bueno acá le va a pasar eso que se sacó obviamente para que se escape supongo es el anillo y le tiró un beso elrond besa galadriel que no en este canon pero en el original es su suegra pero bueno no acá acá siempre han tenido una especie de flirte o llamémoslo entonces el beso me descoloco un poco y después digo es inteligente el tipo tenía el anillo en la boca en algún lado entonces lo pasa a través del beso porque no van a sospechar dije bueno está bien no está tan mal no está tan mal y se va lo que hizo fue darle ese broche en la mano a galadriel la dice cuenta está la opción obvia le trae un beso para despistar no sé hasta ella se sorprende el beso hubiera preferido la otra opción bueno no le da el anillo le da una cosita para que se escape ella se escapa y de hecho la tira al piso no se la lleva consigo misma más boluda ahora nos metemos de full en la batalla porque elrond y sus tropas no gilgalad él no está elrond y sus tropas tienen que avanzar hasta la muralla para defender la ciudad desde la muralla es una estrategia extraña avanzar con una caballería todos separados eso no es como funciona cada caballería la caballería tiene que ser un bloque compacto que vaya corriendo al galope y con la embestida la fuerza del envión tirar a la infantería matarlos rápido esa es la única utilidad que tiene una caballería claro que en el lodo no te sirve para un carajo acá están todos dispersos así que no sé para qué llevaron caballos hay un caballo que de una patada así súper sarpada y como dale flaco de en serio había cegei para hacer esa pelotudez pero elrond le da órdenes a nadie porque no hay nadie alrededor suyo y tienen que avanzar al final todos caminando hasta la muralla para defender la muralla pero ahora si vos ya estás en la retaguardia de los orcos porque no atacas desde la retaguardia obligas a los orcos a que se giren y te ataquen a vos en vez de atacar la muralla porque intentamos ponerte entre la muralla de los orcos ya tenés otra posición estratégica usala elrond activa una catapulta para matar a un orco y esa catapulta tenía piedras y esas piedras estaban apuntando a región digan que las piedritas estas no hacen nada contra la muralla así que no sé qué estaban cargando exactamente ahí pero de haber sido una piedra en serio el tipo hubiera activado una catapulta para matar a un orco que ya había matado y tirarlo contra el región que haces para quién jugás no nos metas goles en contra elrond la puta madre pobrecitos los orcos se están justificando un montón no sé por qué es como que intentan que nos caigan bien son orcos son seres del mal pero bueno esto ya lo hablamos un montón el vídeo está quedando largo sigamos galadriel se escapa y se viste de orco y dice que es tan petisa que no destaca la tipa es la única vez que entiendo por qué galadriel es tan bajita es para poder vestirse de orco porque si no no tiene sentido es muy chica y cuestión que ella llega hasta un lugar donde están quemando a los cadáveres de los orcos porque hay que hacer un ritual para despedirnos de estos monstruos del infierno y a dar llora por sus hijitos él los llama a los hijos es medio creepy todo y ella como que también se conmueve por a dar y su relación con los orcos porque los progres que hacen esta serie quieren que nosotros también compartamos su moralidad gris de ver a los malos como seres incomprendidos pero bueno galadriel no tiene nada que temer porque a rondir llega al campamento y la encuentra la ve no sé y la salva como sabía a rondir que ahí estaba galadriel qué sé yo porque les propongo otra escena a rondir ve a dar a lo lejos saca su flecha y se busca esta es mi oportunidad acá lo mato acá lo mato y de golpe alguien le saca la capucha a galadriel y galadriel está en peligro a rondir lo ve entonces tiene que salvar a galadriel o matar a dar es un tiro o el otro aunque él puede tirar cinco flechas al mismo tiempo pero en fin entonces decide salvar a galadriel y ahora tiene que ir a ayudarla porque alguien más se va a dar cuenta eso es un dilema interesante para el personaje y una forma de hacer que el chabón que en realidad fue a buscar a dar descubra galadriel pero por cómo está planteado en la serie él fue al campamento a matar a dar y a la vez a salvar a galadriel porque la salva sin saber que era ella después igual decide no matarlo mientras tanto en casa doom tenemos a los enanos el ron fue a pedirle a durin durin chico que junte un ejército de enanos y lo vaya a salvar al amanecer como gandalf durin acepta y convence a todos los enanos de ir a pelear por los elfos pero durin padre agarra su hacha y va solo a seguir cavando él entonces durin joven tiene que decidir o entre parar al padre o ir a salvar el region y uno se preguntaría por qué eso es un dilema que siga cavando el padre solo lleven un par de tipos y listo no hace falta de tener todo el ejército no ahora qué pasa le dicen a él que durin padre está cavando y va a despertar al monstruo a la bestia al balrog y van a necesitar al ejército en casa doom y acá tengo un par de problemas primero porque el padre solo él va a despertar a la bestia solo y nadie más antes se estaban cavando muchos ahora es el solo cuánto puede llegar a avanzar por su cuenta y por qué lo va a despertar no sabemos cómo sabe el otro tipo que el balrog se va a despertar le pintó tirar la información y por qué no lo detienen con no sé un par de personas qué tan bueno es el rey podés dejar 100 enanos para agarrar a durin y llevarte el resto del ejército a eregion no hay un dilema real ahí después volvemos a la batalla los elfos de eregion de repente tienen mejores armas porque tiran napalm literalmente tiran napalm y que le brimbor está terminando los anillos para sauron pero no quiere terminarlos y sauron se va solo nunca se queda ahí como para ayudarlo a terminar más rápido o algo y esto es lo más importante para sauron los nueve anillos y que le brimbor decide traicionar a sauron y tira los anillos al fuego que le brimbor sos sos un herrero vos sabés que esas piezas de metal si las tiras una fogata no va a pasar nada no se funde así el metal tienen unos clavos a una fogata y fíjense qué va a pasar y eso es acero es acero hierro no sé yo obviamente no se pueden destruir lo cual no es ninguna sorpresa y no es porque sean mágicos y después que le brimbor decide llevárselos y para eso tiene que escapar pero él está atado con una especie de esposa mágica no sé qué es y una cadena y está atado a la mesa él intenta romper la esposa en sí pero no la cadena nunca nunca hace nada con la cadena se supone que es el eslabón más fácil de romper le pega con la cosa le pega con la otra no pasa nada y después de una máquina que aparentemente corta bastante bien entonces dice bueno meto mi pulgar y si corto mi pulgar me puedo sacar el resto de la de la esposa flaco poner a cadena y porque no probas o sea capaz que capaz que no se puede romper la cadena con eso pero porque te quitarías primero el dedo antes de intentarlo parece bastante bueno el artilugio usado y rompe la cadena es todo efecto lo que buscan es decir uy se cortó el dedo después escapa que el brimbor y una catapulta lo vuelve a tirar por la escalera de la misma manera que ya lo habían tirado por la misma escalera dos veces en un episodio evidentemente que le brimbor no tiene que salir más por esa puerta bueno la batalla está en su máximo apogeo de noche los elfos de elrond recién están llegando hacia la muralla aunque hay algunos elfos que están más adelantados él está más atrasado pero su escuadra es la que tiene que destruir esta maquinaria que no está protegida de ninguna manera así que podrían atacarla pero bueno arondir está arriba de la muralla para galadriel llegó y se lleva los anillos de poder bla 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 eso no importa y está esta elfa china la única que evidentemente es muy buena con el arco porque a ella le indican que ella tiene que destruir con la flecha prendida fuego tiene que hacer explotar todo hay un montón de arqueros por todos lados pero ella es la que lo tiene que hacer en el momento en que va a disparar le tiran o seis cinco flechas le clavan por todo el cuerpo y digo bueno chau se murió pero ella es una mujer empoderada y aparte es la única china así que agarra pero la flecha vuela todo a la miércoles y uno se pregunta qué fácil qué fácil todo es como que había que hacer explotar eso y no sabían cómo resolverlo pero que le tiran la flecha ya está si no hay ningún obstáculo en el medio no hacía falta clavarle 80 millones de flechas para que a ver lo de boromir es épico no solamente porque es un personaje principal y nos interesa no solamente porque está intentando salvar a otros dos personajes que nos interesan sino porque el chabón ya está muerto entonces no importa lo que haga él puede seguir peleando lo máximo posible pero ya perdió eso es lo épico de boromir que ya perdió y sigue esta elfa no entonces no es épico y aparte que nos interesa este personaje quién es bueno yo pensé que al tirar la flecha y explotaba todo habían destruido la maquinaria pero no la maquinaria sobrevivió así intacta así que liberan al troll que habíamos visto en un capítulo anterior este troll que vos decís un troll wow que pueda ser un solo troll bueno no es bastante bueno está muy bien hecho el troll voy a concederles eso y el troll va a atacar la muralla para abrirla etcétera mata a todos arondir tira una super pirueta otra vez porque el chabón es spiderman y terminan matando al troll porque aparte llega gilgalad que por un momento yo pensé que había visto mal y que no era gilgalad el que estaba a caballo pero era gilgalad porque después aparece gilgalad y ahí me pregunté dónde estuvo gilgalad todo este tiempo uno de los mejores guerreros más importantes los elfos de la casa de los noldor bla 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 ni siquiera estaba liderando su ejército qué cagón que es aparte boludo cagón finalmente llega el amanecer a lo lejos y es cuando van a venir los enanos y ven aparecer al mensajero que había enviado elrond y lo ven ahí a lo lejos y plano siguiente el tipo ya llegó los orcos estaban esperando a que baje desde allá arriba en la loma del ojete y llegó en dos minutos para decir que no van a venir los enanos ahí avanzan los orcos hay literalmente 20 elfos nada más no sé qué pasó con todo el ejército matan a casi todos gilgalad no queda muy claro dónde está es el rey pero bueno está por ahí elrond está medio rendido pareciera que a dar mató a arondir pero honestamente no sé por qué arondir no es una de sus súper piruetas para matarlo a dar este era tu momento chabón lo hiciste toda la serie y ahora cuando lo tenés que hacer no te sale y después a dar va y pelea contra elrond no lo mata elrond porque no y le quita el anillo de galadriel porque galadriel no buscó a elrond en todo este tiempo para buscar su anillo no sabemos pero lo peor del capítulo no es todo lo que dije en todo este vídeo súper largo si no es la música de mierda que hay al final en los créditos qué es esto esto no es el señor de los anillos bueno fans y no fans amigos y enemigos brindis por el penúltimo episodio el próximo lo filmaré en mis vacaciones pregunta para los fans de verdad de la tierra media cuál es la batalla que más les gusta de la trilogía del señor de los anillos o pueden incluir alguna del hobbit si quieren pero bueno seamos honestos cuál les gusta más de las tres películas en un montón de batallas cuál es su preferida y por qué déjenmelo en los comentarios muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyándome lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias todavía no estoy borracho no se preocupen le agradezco a mi amigo alevitali por hacer música original para el canal síganme en mis redes sociales si quieren saber cuánto subo contenido y nos estaremos viendo con el próximo vídeo corte